aquí así, como si se estuvieran rasurando que dicen bienvenidos a un videito más, hoy estamos como pueden ver aquí en los árboles, pero vamos a decir que es en la jungla y que haces ahí canijo, hoy les voy a enseñar como pelar un opal desde como ir a cazarlo, porque es una cacería lo que se tiene que hacer como bajarlo, el equipo que necesitamos y como lo vamos a pelar a mi estilo acompáñenme, ahorita les voy a mostrar todo lo que vamos a ocupar para que no les engañen, no les cuenten las primeras cosas que vamos a ocupar son unos guantes ¿y esto por qué? porque nos podemos asonzar y nos podemos cortar segundo, un rastrillo, así como lo escuchan, sin pelos y tercero, un machetazo para ir a cazarlo y ahora si vamos a proceder a ponernos todo el equipo necesario estos son opcionales, pero yo me puedo asonzar y pues mejor me los pongo nos ponemos este acá en el lomo y este lo vamos a guardar aquí, aquí vamos a venir a pelarlo ahora si vamos a la cacería, ahí nomás esta es una cacería nunca antes vista ni siquiera los aztecas lo hacían vemos nuestro blanco, lo comenzamos a ver, a ver, a ver uno que no esté muy viejo, puede ser ese, puede ser aquel otro que no nos vea, eso es lo importante ya que vimos a nuestra presa chon chon, procedemos discretamente podemos hacerlo ahorita está durmiendo y cortamos ya después que ha caído en nuestras garras lo tomamos con cuidado porque puede estar vivo y nos vamos nos vamos, nos vamos algo que se me olvidó comentarles es que de preferencia también se traigan una bolsita para poder echar todo todas las espinas y no se queden regadas sale, ahora sí lo ponemos acá arriba y viene lo interesante y pues lo bueno le sacan bien filo a este, este ya está usado pero es parte de, ustedes no se preocupen ah que como te mueves canijón, van a decir lo siento ya le van a hacer aquí así es como si se estuvieran rasurando este es algo que nadie se los dice perdón por tanto movimiento señores y señoritas ah que están atrás este mordisco y quién es ese el mordisco es el gato de la casa la mascota y pues no me acomodo ahí parece miren ven como sí funciona yo no les miento lo voltean y proceden con la misma técnica como si se estuvieran rasurando puede ser así o con el machetazo pero este es un poco más más pro más profesional miren esto va a ser de la siguiente manera de la siguiente forma así ¿eh? ¿pueden ver eso? vean ahora sí que como ustedes se acomoden ahí se puede desperdiciar un poco más si no lo hacen con cuidado pero pues ya como ustedes quieran miren ¿eh? que obo ustedes le van a estar dando así rasurándolo miren acá acá así con cuidado que no les vaya a botar una espina hasta que quede bien limpio y ya nada más van a proceder a picarlo a cocerlo se lo pueden comer crudo como ustedes quieran pero pues esa es la intención que vean que es una técnica es una técnica si lo quieren emplear pues está bien si no también está bien ahí quedó y nos vemos para la próxima vayan a verse los otros videos para que aprendan algo más se entretengan y pasen unos buenos minutos unos buenos momentos los otros videos